Podrán creerme que jamás he jugado 5 noches con Alfredo Hace muchos años lo jugué y no entendí nada Recientemente estuve jugando copias baratas Pero realmente nunca tuve la paciencia de intentar pasar este juego Bien Sé que en el video de a continuación todo el mundo va a decir No Mauricio, ¿Cómo puedes ser tan noob? Yo a los 5 años ya sabía cómo se pasaba Ya vea, vea, sos un noob Pero yo realmente no tengo ni idea Y entonces me di cuenta que Five Nights at Freddy's es un juego que es muy difícil de pasar Sin que hayas visto un gameplay o un tutorial de exactamente cómo pasarlo Es básicamente hacer ensayo y error 7000 veces Hasta que algo funcione y creas que estás haciendo las cosas bien Mi objetivo es pasar este juego o llegar lo más lejos que pueda Para próximamente probar la versión de VR Claro, solo si este video es muy apoyado, ¿no? No sé, amiga, si quisieras acá dejar un like O que te pegue el novio Pero despídete bien, despídete ya Amigos, mi primera noche en la pizzería de Jeff Ok, sinceramente, pues no sé qué hacer Como jugué el de las calacas chidas Tengo una mínima idea de qué es esto Según yo te habla un pendejo acá por teléfono, ¿no? Y te dice de, ah, mira, anda trabajando allí Le dejó la plaza para que cubra unas bodegas allá por Tijuana Y entonces te mandan a cuidar unas bodegas allá por Tijuana Pero están aquí como embrujadas Tienes que ir cerrando las puertas para que no se metan los pinches contras ¿No? ¿Qué hago? O sea, sinceramente, amigos, ¿qué hago? Todo chill Todo chill Todo chill Todo chill Todo chill Todo chill 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 Creo que me está hablando un güey ahí por teléfono Y creo que hasta que él no acabe de hablar No va a pasar nada, ¿verdad? Yo no, güey Márcalo unas put Sí tengo que cuidar la bodega, güey Pero, pero márcalo unas put Yo creo que la clave para pasar este juego Es buscar Five Nights at Freddy's en la página de Rule 34 Es un truco De que tú tenés una página que se llama Rule 34.xxx Y buscas FNAF Y te salen todos los trucos de este juego No tengo ni idea de cómo pasar esto, se los juro Vale verga, güey Pinche luz toda limitada Y el cabrón del juego quiere su aire, güey Le vale verga al estúpido, güey Ok, vamos a ver las cámaras Aquí como pudimos analizar No hay nada Ah, este güey es malo, ¿no? Esta solo tiene audio Así que, pues mientras no se escuche ahí Chupacabras o algo Yo creo que todo bien Y ahora No, pues está padre No, si está bueno el juego, güey Cuando llegan a tocarte Los que tocan una trompeta fuera de tu casa Los de Pip, 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 pip Está bien que ayer en solchipicuisco el grande Se levanta a las cuatro Oh, eh, eh Cálmese Acá, es este, ¿no? Y bueno, como les iba contándonos aquí Trabajar en la pizzería del señor Está rara esta pizzería, amigos Porque no venden pizza Está rara, la verdad No mames, ¿qué hice? What? No Hijo de la cagada Ah, no, pero le puedo dar continuar, ¿no? No mames, continuar es desde el inicio, güey Cállate, güey Que la llamada fuera así, ¿no? Me dejaste como ahora el implorador Malpari de huepu Están todos bien, ¿no? Arre, todo bien, todo bien, banda Todo bien No, este es el trabajo más fácil del mundo La verdad, banda Está muy fácil Todo bien, todo bien, todo bien 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 Todo bien Porno Oh Tu pinche tío de los de abajo, güey Ya está cerca, ¿qué hago? Cállate Mira, hay un pichilacra acá Unos pichilacras se quieren acá meter Mijo, ponle ya en la caja Se me chingó el foco, banda ¿Por qué no jala? ¿Por qué no jala? ¿Por qué? Se me chingó, banda Gané Gané Está fácil ¿Quién habla? Cállese, güey El Auronplay cuando hace una broma No mames Solo hay uno Acá está el otro Qué genio que sos, Mauricio Es más, si me quedo así toda la noche No pasa nada Amigos, ¿en qué parte de este juego Te sacas la tula y se la envías a... Ok Ay, o sea ¿Cómo me voy a estar fijando en cuánto gasto de luz? O sea, ¿quién hace eso en la vida real? O sea, ¿prendes todos los minisplates de la casa? Que esté fresquito Pues es que la luz se paga y ya No, ya valió verga, ¿verdad? Puta No me espantes Ay, puta madre Imagínate que un furro te espante Ay, no, qué vergüenza, amigos Chicas de Metroflop Gané Hola a todos Bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de terror y diversión favorito Ey, ¿dónde está el zorrito? ¿Dónde está el chingao zorrito, güey? ¿Dónde anda el chingao zorrito, güey? Ah, o sea Si acá no está asomado Digamos que no existe Oh Ahí anda el chingao, un cebio ese Fíjense Ahí anda el chingao ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Yo no le tengo miedo a la muerte, güey Si quiere venir un pendejo Que venga la verga XD Híjole banda Momento CF Los de la pinche feria se colgaron del post Hijos de su puta No se regenera la pila en un rato o algo así Si ya van a hacer las seis Ya llegó el pan, ya ven Esa es la de cuando ya llegó el pan Ay, tu puta No, si está difícil, amigos El Town, güey No, no, no Ya entienden No, si tiene su chiste, güey Yo pensaba que era para chavos mensos Pero no, no, si está difícil No, está difícil Está difícil Debería de cerrarla de la derecha Ya que está este güey asomado ¿Cómo sé que el güey ya va a venir? Oh ¿Y ese güey quién es? Ah, es el moradito, ¿no? ¿Y la pollita? La pinche polla esta, hija de su puta Voy a checar al otro verga Nada Y este verga Nada ¡Ay! ¿Por? ¿Cómo? Güey, al güey lo acababa de checar Y estaba tres cuartos más atrás De donde estaba yo No entiendo Abrí la cámara antes de revisar a la polla Y el cabrón estaba tres cuartos atrás Es que es un furro Pero al mismo tiempo Vuela el hijo de su puta madre A ver, a ver A neta el Fuchicaca Voy a aprovechar Para Masturbarme Con esta La pollita esta ¿Ora? 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 ¿Estuvo bien eso? No vi a la zorrita y me espanté Es que allá ando alucinando Un defecto balufis Recuerdenme cada minuto ver las luces Yo me voy a tomar un descanso acá ¡Híjole! ¿Cierro? Sí Ah, ya Ok Ya puedo abrir según yo Porque ya se regresó Tan solo tuve que ver un video del town masturbado Lo estoy entendiendo banda Oh Es que no llegué a la parte en la que se viene en el video La neta salí la partida Porque uno no tiene que decir que ya logró las cosas Cuando no las ha logrado Fue una cosa Del destino Espérate pendejo Ok, ok, ok Ya, por favor Tengo que pasar esta p*** noche ¿En qué momento cambian el screamer del juego? Por la tula el... Soy una persona que se estresa muy fácilmente De verdad Estoy seriamente estresado ¿Qué es eso? Cierro ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ese güey? Ey, amigos ¿Me dará el 20% de pila Para encerrarme el resto de la noche Y que se joda? Chingue su madre, güey Chingue su culo con queso Vámonos a chingar a su madre Me vale verga, güey Tengo miedo, banda Tengo miedo Me vale verga Me vale verga ¡Esa! Ay, híjole Se ve que se va a poner buena la tercera noche Pero ya, ya es la hora de la meme A chingar a su madre de mi video Ya salganse a la verga, pinches gorrones Nah, pero hablando en serio Ustedes díganme ¿Qué continúa? Siguiente parte de Five Nights at Freddy's El Five Nights at Freddy's en VR Aquí muy empresario Fula Comentenlo aquí abajo Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Principalmente en Instagram Que quiero llegar a los 200 mil Porque... Ya no quiero que me digan que estoy feito Muchas gracias por ver el video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!